Incluso pateando al alebrije, pues de esta manera es como se está presentando Reyes Landa El dominio de histeria con el más sencillo que era el cuije Y aprovechando para patear y a través envían a uno del mando contrario Ahora es el cuije que se ha enviado sobre la primera fila y sobre estos aficionados Realmente maltratado el cuije Si ella estuviera a salvo con las bellas damas y ahora es Cicosis el que sigue castigando al ángel El cuije no sabe cómo escaparse, alebrije también se encuentra completamente perdido Y hasta el aficionado ahí golpeando al cuije Un auténtico desastre en lo que se vive abajo del cuadrilátero de la rebelión de los perros Mr. Angla domina por completo al oriental Y esta histeria de verdad que ha enfurecido en contra de la pequeña mascota Y efectivamente es esta la razón por la que el alebrije no puede defender a su mascota Es porque también el trabajo sucio lo está realizando el referee, el tirante Y bueno ya sabemos que el Teddy se queda callado ante todo este tipo de anomalías Prefiere cuidar bien su trabajo y bueno permitir todo este tipo de trampas Sobre el poste llevaron al oriental y arriba del encordado ahora sí histeria Se prepara para castigar al alebrije y a Mr. Águila lo coloca en la ceja del encordado Regresan al oriental las malas cortesías de Cicosis pero solamente para ser lastimado por el tirante Así es como se está presentando este evento estelar Mr. Águila mordiendo incluso golpeando de fea manera al cuije que va para abajo del encordado Y ya no tiene con quien desquitarse Cicosis, histeria y Mr. Águila son los que dominan en este instante las acciones Y ya comienzan a traer los objetos extremos Sabemos del conocimiento de este tipo de lucha y ya una escalera ha llegado al cuadrilátero Ha subido de tono considerablemente este combate y los Vipers sabemos que son muy violentos Ahí Mr. Águila lo impulsa y lo estrella en contra el acero de la escalera No se ve realmente mal, así lo estrellaron, no había ya para donde hacerse Porque este artefacto es muy grande y lo están aprovechando de la manera más violenta que pueden los rudos O estrellón de la escalera, ahora sobre el pecho del ángel aquí otra toma Y la manera en la que se estrella en metal sobre este gladiador Con el tirante y con el teddy en el encordado no va a existir descalificación Haciendo lo que quieren, psicosis e histeria con el apoyo de Mr. Águila en el encordado Y ahora el que va a sufrir es el alebrije, ya lo tienen en una esquina En la otra han colocado una auténtica trampa para este gladiador El impulso en todo lo alto y sobre el cuello Ese golpe con la escalera para el alebrije Y al más pesado de los técnicos tenían que levantarlo de esa manera para azotarlo Contra la escalera que estaba ya estratégicamente colocada en esa esquina neutral El impacto es fuerte para el alebrije pero logra escapar del cuadrilátero Sabemos que solamente es una caída la que está en disputa En este combate en la rebelión de los perros del mar Y los rudos se han apoderado por completo del cuadrilátero Y también de sus alrededores donde Mr. Águila demuestra su gran velocidad para alcanzar al pequeño cuije Faltaba uno por ser castigado Pero se ve en contra de psicosis y de histeria y lo mandan a volar así Incluso tomándolo en la máscara y entre los dos está teniendo la escalera El escalera sobre el cuije Este hombre ya ha quedado listo Que de qué manera están faltándole al respecto los Vipers Y listo nuevamente otro golpe con la escalera sobre el pequeño cuije Es catastrófica la situación para el cuije Completamente inmovilizado Es víctima de la escalera a manera de guillotina en dos ocasiones Muy mal estado ya realmente se encuentra este pequeñito Y se están enfocando demasiado en humillar a la mascota del alebrije Son momentos valiosos que tienen los técnicos para recuperar algo de oxígeno abajo del cuadrilátero Vamos a ver si lo aprovechan Aunque a mí me parece que hubo un faul por parte de cuije para histeria Pero me parece que no va a haber descalificación Así es como están aprovechando también faulea A Mr. Águila y de inmediato regresan Alebrije, el ángel y el oriental al encordado Expulsan a Mr. Águila Y para allá va la persecución del oriental Arriba quedado histeria en contra del ángel Lazo al cuello Es lo que estaban esperando Han regresado de la nada el bando de los técnicos Mr. Águila es traído por toda la zona de ringside El ángel con ese machetazo al pecho para histeria Esto se ha convertido en un circo de tres pistas Porque psicosis es lastimado por el alebrije Ya lo trae jalándolo de la cabellera El oriental con ese par de machetazos sobre el pecho Y Mr. Águila estrellado sobre la baranda de protección ¿De qué forma han vuelto los técnicos en esta contienda? Una reacción que les permite tomar espacio y distancia Para reorganizar la estrategia Parece que ya llegarán los relevos por fin Logran refugiarse los dos bandos en sus esquinas Y es psicosis el hombre que da la cara Por los rudos este Viper Que viene muy revolucionado y habla muy de cerca Como en ocasiones pasadas con el tirante Es el mayor sospechoso de los referees alrededor de todo el mundo Así es como psicosis quiere darle extrañamente la mano al ángel La manera de caballerosidad Pero el ángel no lo permite Sabe perfectamente que es un engaño por parte del Viper Y se encarga nada más de torearlo Ahora no creo que puede haber mucha caballerosidad Y menos con estos hombres Y en tres ocasiones se viste de luces el ángel Listo nuevamente Y ya toma del brazo buen látigo Hacia la lona Para psicosis que lo manda en todo lo alto después del caballazo Y quiere aparecer con la velocidad Lazo al cuello Sobre el ángel que queda De cara a las lámparas Esto es apenas una de las pequeñas sorpresas que tendremos Más adelante con esta rebelión de los perros del mal Así es que no se pierda semana con semana lo que puedan ver a través de esta pantalla Buenas tijeras por parte del ángel Derribando a psicosis y mandándolo hacia el otro costado Nuevamente el ángel como si no le hiciera absolutamente nada Psicosis detiene el golpe Raquetazo sobre el pecho A la tercera buena manera de colocarse por parte del ángel en el corrado Pero histeria ya se había tardado en ingresar Y con ese golpe frena en seco el ángel Un momento oportuno para ingresar por parte de histeria El rescate de su compañero incondicional psicosis Aunque ahora se les vuelve un poco invisible Este hombre el ángel que logra evadir el doble lazo Y después los manda bien al helonado Con muchísima velocidad y buenos reflejos También las tijeras las logra cerrar en contra de histeria Y hacia abajo del encordado Segundas tijeras consecutivas Y psicosis es el que también ha quedado entregado Se prepara para volar el ángel Simplemente se quedó en intento Es así es como está dando el relevo al que ingresa Es el alebrije pero el ángel demostrando que pudo Con los dos Vipers Solo faltó Mr. Águila y el que sale al quite es histeria Un duelo de viejos conocidos El alebrije sabe como dominar a los Vipers Tiene mucha experiencia en contra de este hombre Y puede aprovechar su buena estatura y la fortaleza De este hombre Histeria trata de sacar de concentración al alebrije Con ese tipo de argumentos Mantenerlo a la distancia es importante Cuidado en la espalda porque Mr. Águila y psicosis en cualquier momento pueden invadir Y atacar a traición al luchador técnico La gente se mete ya con histeria Exigiéndole un mayor rendimiento Y el alebrije lo ha pensado mucho para decidirse a atacar Y ahí está Histeria listo para tomar en la distancia Este hombre tomándoselo con mucha tranquilidad Iba con el impulso para Mr. Águila Estaba colocado en una de las cuerdas Segundo estrellón del alebrije Sobre este gladiador Y regresó de buena forma el alebrije Dejando en la lona histeria Y ahora le faltaba uno Le faltaba psicosis Y el golpe va para su propio compañero Esto es lo que estamos viviendo en la lucha estelar Muchas equivocaciones las que tiene El bando de los rudos en esta contienda El alebrije y el cuije pagando todo lo que le habían hecho Y hay muchas confusiones entre los rudos Y esto lo aprovecha el alebrije para imponerse Y viene aliado con el cuije Esa es la manera como están dominando los técnicos Vamos a hacer una pausa Y regresamos con más emociones Y la definición de este combate en TVS de TNT Porque X-Line puede representar una seria amenaza En el terreno extremo ¡Oh! Charlie Manson y para muestra La silla que le ha estrellado sobre la cabeza Ahora sí Ahora sí Charlie Manson Donde te vea Y donde te pueda agarrar Te voy a agarrar Y de ahí no te voy a soltar Si es una pierna Es un brazo O la cabeza Te la voy a soltar Vas a ver Vas a ver ese día 21 Cómo vas a salir en pedacitos No lo voy a soportar más Y acuérdate Que el único luchador estrés Gracias por ver el video